¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adак, activa el canal! ¡Adak! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 I like to post the tables over there too. I think no want to take it outside the door. Okay, everybody can say... Is that a timer? Um... I don't think I have a timer. That's the only thing. Yeah, but that's why I have it set up, and I brought the tripod so that will... It will do it.